Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo poner el porcentaje de batería en la barra de estado en Realme GT6. Si queremos siempre saber cuánta energía nos queda y aquí no tenemos el porcentaje de batería, tendremos que activarlo desde ajustes. De la lista nos interesa la pestaña notificaciones y barra de estado, luego abrimos la primera posición barra de estado y bueno aquí al principio activamos el porcentaje de batería, podemos establecerlo dentro y fuera de la batería y luego si queramos también podemos cambiar el estilo y podemos por ejemplo seleccionar la opción vertical así y ya es todo. Muchas gracias por el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!